Caminito Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito Caminito que el tiempo Ha borrado Que juntos un día Nos viste pasar Te he venido por última vez Te he venido a contarte mi mar Caminito que entonces estabas Portado de trébol Y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Caminito 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 Caminito